Quiero ahorita platicarles, pasó un incidente en Fachel Mall, detectamos una banda de clonadores de tarjeta en la ciudad, se identificaron ahí alrededor de Fachel Mall, se nos hace la llamada y se comienza una persecución, lamentablemente tuvimos, bueno, se estrella, choca el vehículo donde estos maleantes se transportaban, iba un elemento de la policía municipal en persecución, al bajarse para tratar de aprenderlos, es atropellado, arrollado por un tráiler, está estable, sano y salvo, estamos ahorita en contacto con sus compañeros, pero bueno, pues esta es la valentía de los elementos de la policía municipal de Chihuahua, arriesgan su vida, cuando lo decimos no es, parece historia romántica, no, eso es lo que viven día a día, arriesgó su vida para tratar de detener a estas personas y están detenidos en este momento en custodia, y bueno, pues como les digo, en Chihuahua el que la hace la paga, vamos a tener mano firme con este tipo de situaciones, y bueno, pues esperamos y vamos a exigirle también por supuesto a Fiscalía que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas detenidas.